Saludos para todos, aquí estamos con la nueva dirección técnica de la selección mexicana de fútbol, Dr. García, El Vasco Aguirre y Rafa Márquez. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un placer. ¿Qué tal? Muy bien. Encantados. Tú primero, tú primero. Pero aparte es, hemos decidido venir juntos, güey, porque este güey te dio el whisky de 8 años. ¿Cómo se llama el whisky, güey? La cabolín. Y te acabó cagando el plato porque te saló y perdiste la final. Así es, por dios en penales. Y también fui allá con el Betis Osasuna, también te mufé de forma terrible. Sí, a los dos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo para invitarlo? Y también estuve en el 2002 allá en Corea, narrando y en Sudáfrica. O sea, no, no le pego contigo, güey. Ahora, están este… ¿Por qué regresas? Güey, la verdad es… No, güey. No, no, pero sí, bueno, o sea, sí son muy valientes, güey. A los dos, son figuras. ¿La selección hoy en día? Sí son valientes, güey, ¿no? ¿O qué onda? ¿Dijes tú? Rafa. Tú eres el líder, tú eres el líder. No, a final de cuentas, la neta, sí creemos que, lo decía Ibar, es la mejor decisión que ha tomado la selección nacional en momentos bravos, ¿no? En donde el barco se estaba yendo para cualquier parte. Y, pues, llegan otra vez cuatro mundiales, cinco mundiales, en un momento bravo, ¿no? Por más que haya bases y esas cosas, pero, pues, daría la impresión que las espaldas de los dos pueden medianamente ayudar, ¿no? En este momento. Evidentemente, evidentemente, la experiencia de Rafa, mi propia experiencia nos hace, nos califica, digamos, para soportar este momento complicado, difícil, el entorno. Han crecido la caja de resonancia, las redes sociales, la afición cada vez más exigente. Entonces, sí que necesitas un poquito de templo, un poquito de todo. Rafa le sobra, y esto, y en su carrera incipiente, pero firme de entrenador, y yo me sobra un montón de balas en el pecho. Entonces, yo creo que sí es esto una buena oportunidad para ambos, de, bueno, de devolverle algo a nuestro país, de alguna suerte. Yo sé que yo ya estoy en otros dos procesos, pero sí que son distintos, fíjate. ¿Por qué son distintos? Son distintos porque yo recuerdo las palabras de Alejandro cuando llegué en el 2001. Quedan cinco partidos, hay que ganar los cinco, si no, no vamos al Mundial. Ganamos cuatro, empatamos uno, nos fuimos al Mundial. Hasta ahí se acabó. No le habla nunca más de proyectos, ni de historias, ni de chingaderas, salvo cuando, sí, cuando le empatamos a Italia, que luego nos quedaron los malditos americanos, ahí me ofrecieron un contrato por cuatro años. Ahí me ofrecieron un contrato por cuatro años, y yo dije que no, porque a Manolo le dan, ofrecieron un contrato después del 98 y no llegó, y a Miguel después del 94 y no llegó. Entonces dije, ¿qué garantías? Claro. Bueno, a los otros no le dije, hace una semana que tenía, está bien, ya sabes, Vasco, ¿cómo es esto? No, 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 pero más allá de esto, sí que es distinto, sí ves base. Cuando me dicen, oye, Rafa, adelante con Rafa. Y además, Rafa, más adelante aún, porque vas caminando con seis años. Es que yo no lo he visto nunca en México, nunca. Sí, sí, no, 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 no ha pasado nunca. Eso es. En esa parte, o sea, ¿por qué trabaja uno con el otro, Rafa? O sea, ¿por qué sigo a trabajar con el pinche Vasco y por qué, no? Javier decide trabajar con Rafa. Yo te digo primero, yo decido trabajar con Rafa porque es un cuate único en México, único. Un cuate que se va con diecinueve pocos años, se va a Europa, con una mano adelante, otra atrás, habla un idioma que no sabía nada. Se va Chavo, esto se casca cinco mundiales, el único mexicano que ha ganado Champions, Barcelona, top, top, súper top, con técnicos, que te puede decir él mejor que yo, súper top, el tipo ha abrevado de buen fútbol. Encima en México tuvo también muy buenos técnicos en selecciones. Yo digo, carajo, échame a Rafa, que me va a ayudar un chorro en la formación de los chavos y en una información privilegiada que él posee, que yo no sé cómo trabajar la masilla, puedo intuir y hablar con Guardiola y un montón de gente, pero este está de dentro, importantísimo. ¿Y tú, Rafa? Bueno, yo creo que estando con el mejor entrenador mexicano de la historia, pues sé que puedo aprender muchísimo. Él me brindó la confianza de ser capitán en el primer mundial, eso habla mucho de la confianza que me tiene y yo del agradecimiento también y ahora se vuelve una oportunidad también de poder estar en un mundial, que es de las cosas que también me convencieron de tomar esta decisión y bueno, de formar este cuerpo técnico que junto con su grupo, ahora que yo me puedo incluir, pues yo creo que para mí es una gran oportunidad seguir aprendiendo y que obviamente también el proyecto de seis años, de estar con Javier Dos, aprender y después cuatro años de un ciclo mundialista que no es nada fácil. Y es bueno porque, tú recuerdas, tú te acuerdas, yo así estaba con Mejía Avarón, no tan de esto, pero con Mejía, Miguel, Memo, el Ariel, el Doctor Díaz, Tuca llegó en el Mundial, tú solo con que pares la oreja, ya es ganancia, solo estar ahí y lo seguí yo, me fui a la Atlanta y dices, estoy preparado. Y yo creo que Rafa, insisto, yo no tiene ni la cuarta parte de su carrera deportiva como jugador, quiero decir, esto, imagínate, cabrón, es un lujo, para mí es un lujo, un cuate tiene información muy buena, privilegiada y sobre todo la cantidad de entrenadores que ha tenido, para mí es lo que más... Como está el fútbol mexicano de hoy, los escucho, daré la impresión de que están blindados, es decir, que tú vas a estar seis años aquí, pase lo que pase y que el Vasco va a llegar al Mundial sin ningún tipo de inconveniente, para como es el entorno del fútbol mexicano, a veces esto no está nada garantizado. De acuerdo, nada está garantizado, nada está garantizado, saliendo de aquí puedo pasar cualquier cosa, pierdes la Copa de Oro en primera ronda, es que es normal, blindado, el único blindaje, lo repito, es lo que yo confío en mí y en la gente que me rodea, nada más, ni contratos, ni me aseguré que me pagaran todo hasta el final, ni pedí garantías de nada, en lo absoluto, soy el primero en saber cómo funciona esto, el primero, esta forma de... no es propia de México, no es propia de México, también en otras latitudes se cargan entrenadores con una facilidad, porque van bien, van bien y pierden tres partidos y a tu casa, entonces el mejor blindaje es la experiencia que tengo en ese sentido, en distintos proyectos. Con respecto a esa experiencia que tienes, Vasco, ahora que eres el entrenador principal de la selección, te hiciste un especialista desde lo anímico en equipos con un presupuesto no tan grande, quitando Monterrey en México y Atlético de Madrid en España, y te empezaste a ser un bombero, ¿no? Y en selección has venido como bombero otra vez, ¿esto lo ves otra vez como un bombero más allá de que no hay eliminatoria? Yo ya lo dije, no hay eliminatoria, no hay tanta prisa, no hay tanta necesidad, no vas a romperte los cuernos a Guatemala o a El Salvador o a no sé dónde, a Canadá, al frío de Estados Unidos, está, digamos, el camino allanado, no es garantía de nada, también te lo digo. Pero, y eso de ser bombero, apagar fuegos, a mí no me indigna, soy entrenador de fútbol y si la necesidad de mi país es en este momento, lo hago con mucho cariño, pero con mucho cariño, ahora te lo digo. Y si mañana me llama otra selección, otro equipo y está necesitado, o inicio proyecto, también lo sé hacer, también estuve cuatro en Pamplona, tranquilamente, he hecho pretemporadas un montón en Español, en Mallorca, he iniciado y tengo procesos, otros no, no han salido tan bien y otros he llegado a apagar fuegos, tampoco me, soy entrenador de fútbol para todos los efectos. Rafa, se habla del 2000, ¿no?, de seis años y le estás muy bien, será la primera ocasión en México que se hiciera, entonces uno tendría que pugnar para que esa parte saliera, que depende de resultados y de otros factores, ¿cuáles serán las soluciones, digamos, inmediatas que se podrían tomar, ¿no? O sea, que insisto, venimos de un momento complicado, por más que estuvimos a un gol, deseamos un gol en Qatar y a un gol en la Copa América que luego se maquille un chorro de cosas. ¿Cuáles son, digamos, las decisiones primarias, inmediatas, y entiendo que eso no se va a resolver el próximo martes, pero ¿qué decisiones van a tomar rápidamente para intentar de alguna manera solventar esto? No, yo creo que ya con el mensaje que hoy estamos dando de que el que sean mexicanos, el que esté disponible, yo creo que vamos a ver para todos lados, y el que esté en su mejor momento tendrá que venir a la selección, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya trataremos de eso, de tomar detalles del cómo, ¿no? Lo cual confiamos plenamente en lo que tiene Javier, la experiencia, en el trabajo que podamos hacer con los jugadores y a partir de ahí tratar de convencer al jugador de que tiene que dar el máximo, sí o sí, ¿no? Y a partir de eso yo creo que va a ser muy importante para después que se pueda dar el funcionamiento. Sí, que daría la impresión que, y daría la impresión porque no conocemos de adentro, pero que de pronto el futbolista mexicano que tú le dices acá son agarridos y son comprometidos, pero de pronto se ha relajado un poco en este tema del nivel de exigencia. Las cosas que ustedes van a traer a la mesa es cualquier, güey, que se quiera pasar de listo, puta, pues va a acabar atrás de la montaña, güey, ¿no? Ahí la tienes, porque este señor, desde que fue Chavito, le han exigido y el cabrón se ha sobrepuesto, y a mí también, ¿eh? Pues yo cuando digo, o sea, suena, ¿quién es este güey? ¿A quién le ganó? Sí, seguro. Es que un mexicano viene. Te barrias ahí de forma horrible. No, me barrias horrible. No, pero espérate, espérate. Me jodas, güey. Mexicano, es que se le pedió en primera edición de España a un mexicano, ¿qué nos va a enseñar a este güey? Llevo 15 temporadas con esto, y este también se te lo puede decir. Entonces, el nivel de exigencia que nos hemos puesto nosotros mismos, yo como entrenador y este jugador, como jugador, y ahora como entrenador, es altísimo. Barza B, está ahí en la antesala, ¿eh? Y sonó su nombre y lleva para el Barça. Para el Barça, que no era... No, 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 no. No es cualquier cosita. Para el Barça. Entonces, como dices tú, oye, que no, que vamos a llegar 10 minutos tarde porque el avión... Mejor quédate allá, hijo. Ya no vengas. Es decir... Es que sí, yo creo que... Conozco a Rafa perfectamente, está formado, yo estoy formado, nos gusta el orden, nos gusta la disciplina. También te digo con alegría y con mucha, este... Pues eso, alegría que... Ah, mejor al fútbol mexicano, ¿eh? ¿Te acuerdas tus épocas? Sí, sí, sí. Las épocas, las épocas. Puta. Sí, sí, sí. Hay muchas más armas. Sí, sí, llegó el martes en la noche. ¿Cómo iba el martes en la noche? Espérate, la que vamos a conocer el lunes en la mañana, cabrón. Sí, bueno, tú te ríos, pero era así. Sí, sí, sí. Entonces, no voy. Yo lo he oído, a mí me lo han dicho. O sea, no, 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 no. Es imposible. El irte de Barcelona, ¿arriesgas prestigio o es aprendizaje? ¿Cómo lo ves tú? No, yo siempre soy demasiado positivo y lo veo como un aprendizaje, como un escalón más en este proceso de aprendizaje, ¿no? Al estar al lado de Javier, ya lo comenté, creo que va a ser muy enriquecedor para mí. La antesala de un mundial que es una competencia sumamente importante y que a la vez también es una vitrina que me puede impulsar quizás a ser candidato a otras cosas. La selección fue lo que me dio como jugador, este, estar en esa vitrina y que me impulsó a ir a Europa y yo lo veo de esa manera también. Posiblemente desde lo táctico, bueno, pues ustedes ya se podrán de acuerdo, tienen otros auxiliares adicionales también, habrá un cúmulo. Entiendo, Vasco, tú estás aquí los próximos dos años como el máximo responsable y Rafa va a estar los siguientes años. Esta dualidad de que Rafa también puede decir, oye, pues yo también quiero que juguemos con un poco más de jóvenes para el futuro, tener una base más sólida y no solamente los con los que nos van a sacar las papas hoy. ¿Cómo va a estar eso? Cristian, tengo una edad que ya estoy abierto a todo. Es decir, créemelo, si me agarras hace 15 años y 18, no es así porque es así y es así. Y hoy no, hoy es un cuate más reposado, más tranquilote, menos belicoso, menos visceral. Entonces, todo el aporte para mí casi mejor, ¿eh? Bienvenido, a ver, ¿qué quieren hacer? Y eso, evidentemente, la última palabra la tengo yo, eso siempre así es porque alguien tiene que hacerlo y yo encantado de hacerlo además. Pero sí estoy, de verdad, hoy mejor que nunca en un muy receptivo. Siempre ha sido un güey ligero, apapachador, muy cercano, ¿no? En el tema de la emoción, Silvia, que es tu mujer medular y hablábamos de tus hijos y tal. Mi nieta, güey. ¿Ah, sí? ¿Qué edad tiene? La carena cumple tres años en eso. Y sí, pareces abuelo, campo, que si estás hecho un pedazo. Sí, eso es otro pinche tema, cabrón. Bueno, doctor, tú tampoco te cuesta el primer humor. Esa es vergüenza. O sea, ¿quién está más probado? Yo me voy a morir antes que ustedes, seguramente, pero tampoco te metas. Yo me voy a estrar. En la conferencia de prensa hay un tema que es como sombrío, normal, porque pues viene un cuerpo técnico nuevo, ¿no? O sea, no se cumplió un proceso. En muy poco tiempo, también hay que decirlo. Tú eres un güey feliz, güey, y estás teno, te vas a cagar de risa y vamos a tener ese cabrón este que va a gestionar el güey. ¿Es esa versión o esta versión así muy de, deja una escutia de bandera y México y Caetano y Chapultepec, porque también te escuché y dije, aquí en la jefe. Oye, 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 oye. Rafa siempre es más ecuador. Porque a Rafa le tienes miedo, güey, no se le trateaba diferente, cabrón, ¿no? No, 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 Rofita siempre lo he respetado. No, no, güey, güey, te compró una pinche botella de whisky aparte de ocho años, porque el güey dijo que tenía la de doce años y dijo, ni madre, güey. No, estaba en noventa euros, me salió en cincuenta y dos la de ocho. Cincuenta y dos euros, no sé si me vieron la cara, pero no me costó, sí, está bien, pero bueno. Pero, o sea, está feliz, es un momento de poca madre. Yo cuando hablé con Rafa, te juro, lo hablamos y yo noté una predisposición, porque es tu país, pinche Luis, porque tú imagínate esta escena, te vas a la BBC de Londres, no tienes chance, con Gary Lineker, no tienes chance. En diez años te dicen, y resulta que vas a no sé qué y va a ser top, pues mira, seguro que te lo pienses, pues vale mucho la pena, porque se está acabando esto, porque hay gente que viene con mucha fuerza, porque es tu país, carajo, porque dices, pues ya está bien, ya me la rifé, 22 años, no está mal, mejor más de 500 partidos en España, tampoco está mal, y entonces, pues ya venir acá y decir, bueno, pues está bien, y además bien acompañado, porque no voy así, no me envuelvo en la bandera, ni me voy a tirar, no, además que hay un proyecto, hay un montón de gente, cada vez me saca más gente, Duilio, de gente que está trabajando para federación. ¿Tienes más staff que jugador? No, sí, no, no. Baja bien, trabajan tres aviones, staff, y luego los jugadores. Pero, 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 pero hay gente, sí, pero, no, no, pero, pero de verdad te lo digo, yo cuando fui a Juan 86 a Pamplona estaba el doctor y el entrador, y fumaban los dos ahí, no, había dos en el banco, ahora hay 17, pero hacen su función, está bien, me parece que es parte de la evolución del fútbol, me parece bien. Ahora, Rafa, tú estuviste en el máximo nivel en el equipo que marcó un antes y después incluso del fútbol moderno, estás entre los mejores centrales de todos los tiempos en el fútbol mundial. Es Martinolina. No, 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 no. ¿Cómo hacemos que la pelota hoy en día a esta selección mexicana le llegue dignamente al que juega como nueve? ¿Cómo hacemos en eso? Al final es mucho trabajo. Ya se puso estratégico. No, 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 un poco estratégico porque aquí podemos mañana traer a Lewandowski y si no le llega una pelota, evidentemente no. A Lewandowski, al que tú me digas, a Jalan, al que quieres a Julián, o sea, no sé, a Muriki, ¿A cuál quieres? Al es lo bueno que rescataste. Al portero que rescataste. Porque hoy en día, a ver, yo entiendo. El fútbol mexicano está en crisis y si no, no estarían aquí ustedes con esto cortado. Porque así como le dijeron a Lozano, se le dijeron a Coca y la situación no está bien. Ustedes tienen mucha espalda y un gran prestigio dentro del fútbol de México y aparte son mexicanos, que es lo que el cúmulo del público quiere. Está perfecto. Ahora, sinceramente, ¿cómo hacemos para que esta selección empiece otra vez a encantar al público? ¿Cómo hacemos otra vez para que estos jugadores que han fracasado en el Mundial y que han fracasado en Copa Oro y que han fracasado en Copa América otra vez encanten al fútbol mexicano y al aficionado? No a la prensa. La prensa vale gorro. Al aficionado, al que paga el boleto y al que paga la camiseta, ¿cómo se va a hacer? Sí, bueno, ya lo mencioné y no sé si Javier lo puede reforzar, pero es, obviamente, primero convencer al jugador, ¿no? Que la selección tiene un valor y que el que tenga que venir a la selección es porque va a dar el 120%, ¿no? Que esté comprometido y que a partir de poderlo convencer en ese compromiso, obviamente, después ya trabajaremos la parte técnica, táctica y, sobre todo, viendo un poco los perfiles que tenemos, que estén bien en ese momento, para qué vamos a jugar, ¿no? Allí es donde ya intentaremos trabajar la mayor parte para intentar eso, tener, obviamente, buen accionar y la mayor cantidad de situaciones al frente que nos puedan dar opciones de meter gol y, obviamente, de darle estas oportunidades al centro delantero para que podamos, obviamente, ganar, ¿no? Que eso es fundamental. Hablabas de estos 20 y largos años, eres un marcopolo, ¿no? Del fútbol mexicano, yo coincido con Rafa, nos vamos a morir todos y tú vas a ser el máximo entrenador mexicano de la historia, ¿no? Y le gusta al que le guste y me vale madre, ¿no? ¿En qué eres mejor? O sea, ¿cuál es decir, puta, en esta madre, ¿quién soy yo hoy, no? Después de tanto recorrido y tanta chinga y tantos bomberazos y Egipto y Japón y la madre y tal, ¿en qué eres mejor, cabo? Sí, muy buena. No termino de ser en algo mejor que otra cosa. Me gustaría no ser tan... Me gustaría pensar dos veces las cosas de repente, ¿no? De repente me descubro que le digo mal a un árbitro o algo. Javier, no jodas, cuando tienes 250 mil años y te alimenta la madre al árbitro, roja directa. O a... Sí, sí, o... Le digo, a Silvia, nada más qué desastre de marido tienes. Unos gritos en una cara. Soy mejor en que creo que escucho más y tomo mejores decisiones. Creo, también creo, que conozco más de una deficiencia que tenía a lo largo de mi carrera, que es el tema táctico. He aprendido de muchos colaboradores que he tenido, muchos, muchos, y cositas que me van dejando. Digo, mira, tenía razón este cabrón. Mira, ¿por qué jugar así? Mira que... Cosas que de repente, desde jugadores, me acuerdo en aquel Pachuca, David Patiño. Me decía, Javier, ven para acá. Mira, yo creo que tú quieres jugar así, pero... Y David Patiño me abría los ojos en ciertas cosas. En eso creo que soy mejor, fíjate. Que si tú ahora nos sentamos, te echamos un café o un whisky y me dices, yo creo, Javier, que mira... Digo, cabrón, usted tiene razón. No soy un cuate que digo, no, hombre, yo soy aquel y yo me sé todo. No es cierto. De verdad que no es cierto. Y te sientas con alguien, o ves un libro, una película, o una entrevista, digo, tiene razón. Hasta un pinche saque de banda en la Olimpiada te ayuda. Yo soy mejor, quizás soy más humilde, fíjate. Quizás soy más humilde a raíz del COVID y estas chingaderas. Sí, de veras, me volví un tipo, bueno, pues ya está. ¿Qué más da? Ser el mejor o que te echen o fracaso, no. El ser humano más humilde, creo que soy más humilde. Va a ayudar, tu imagen, Rafa, para tener, y también la tuya, Javier, buscar de alguna forma que, yo entiendo, la Federación Mexicana de Fútbol es una máquina de hacer dinero y está perfecto, pero lo deportivo muchas veces se deja de lado. ¿Cómo hacemos para que, más allá de los compromisos moleros que existen de toda la vida en Estados Unidos para ir a jugar a Houston y jugar en Chicago y tal, no sé, un día jugar en Budapest contra Hungría? O sea, ¿cómo podemos hacer para que el futbolista mexicano sienta, por lo menos no ser local? Porque siempre juegas de local y cuando sales al plano internacional luego nos empezamos a sorprender que es más rápido el juego, que son más veloces, que tienen más intensidad, que están más concentrados. ¿Se va a poder hacer un lobbying con todo el bagaje que tienes para poder apoyar a la Federación y decir, pues bueno, por lo menos uno o dos en Europa, no importa que no sea contra un equipo top, pero busquemos otro roce para empezar a medir? No, desde luego yo creo que vamos a intentar nosotros dar nuestros puntos de vista para ver qué es lo mejor para la selección, para la preparación, obviamente exigiremos que los rivales sean de exigencia para que sirva esta preparación y llegar lo mejor posible a lo que es el Mundial. Así que, bueno, quizás hay cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestras manos y nos tendremos que enfocar más en lo que sí podamos hacer, que si nos enfrentamos con cualquier equipo que quizás no esté al nivel, pues vamos a tener que aprovecharlo de cierta manera. Hay que ver las cosas un poco positivas, pero sí exigiremos en que estos partidos sean de más nivel para que sirva al jugador mexicano. Tenemos un handicap en contra que es las fechas FIFA. Ya estamos, la eliminatoria está planchada. Todos están jugando eliminatoria menos Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, solo te vas a entrar a los gringos o a los canadienses. Estamos buscando jugar en otros continentes, como ya lo explicaba Duilio, a jugar con equipos importantes, que no se hubieran mucho seleccionados. Con selecciones va a ser difícil. Lo ideal sería eso, yo me acuerdo en la época de Bora. ¿Cómo? Fue 80 y todos partidos a los cinco continentes. Pero claro, no había fechas FIFA, entonces jugamos en Budapest, jugamos en Moscú, jugamos en Maracaná, jugamos aquí y allá. Y luego ellos venían, vino Italia, vino Alemania, vino Inglaterra. Entonces, fue una muy buena preparación. Es difícil con las fechas FIFA, pero bueno, como bien dice Rafa, nosotros haremos lo que sea a nuestro alcance y si tiene que tocar poder hacerlo yo, lo vamos a hacer con técnicos, amigos y compañeros. Hablabas de que has aprendido algunas cosas en estos últimos años. El carácter de toma de decisiones, como bien lo mencionaste, va a seguir igual, ¿no? O sea, no te va a temblar el corazón para decir, este no viene, este sí viene, este no me sirve. No, me entiendo. No, de eso me queda claro. Sí, claro. Ahora será recíproco. Tampoco crees que me voy a quedar callado. O sea, va bien, sí, va bien. O sea, mi narco es bravo también. ¿Qué quieres? Me caes a toda madre, pero ojo. Pero hasta entre los perros hay raza. Sí, sí, sí. Nunca te viene un banquillo, ¿eh? Ahora, güey. No, ni me verás. Pero, o sea, de Toluca, de Toluca, güey, a París, se casó con Francisa. No, no, sí, güey, se coquetea con ustedes. He dado un salto de calidad importante también. O sea, no todo es Mónaco, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Porteño, francés. Imagínate la pinche combinación, güey. Toluqueño, con él. Yo tengo que comer 25 años, güey. Por eso soy inmamable. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Pues esto no es nada más porque esto también es un bagaje. Oye, esta parte que algunos hemos deseado mucho con este cambio generacional y este fútbol, porque da la impresión que la federación se dio por fin cuenta que las cosas no se resuelven de hoy a la siguiente semana. Si tú no piensas a largo plazo, pues, güey, cagaste porque vas a estar repitiendo los mismos errores que se han repetido durante muchos años en el fútbol mexicano. Ustedes han sido parte de llevar a buen puerto y de pronto algunos otros de regresarlo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a estar en un plan? Como dices tú, van a ser los elegibles, me van a decir si tienen 40 años o si tienen 18. Se están viendo ya algunos chavos. ¿Cómo va a implementarse, digamos, esa? ¿Qué es necesario? Porque al final de cuentas, pues, es ley de vida. En algún momento todos nos vamos a ir al carajo, ¿no? ¿Cómo se va a implementar, digamos, esta transición? No sé si el cambio generacional. ¿Esta transición, Rafael? Sí, bueno, yo creo que como dijo Javier también, que en el Mundial 2010, él llevó 8 o 6, sub-23. Cuatro eran titulares en ese entonces. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido también soy de los que brindo oportunidad a los jóvenes. Me tocó ahora... ¿Híjole, no me están las cuentas? ¿Veintitrés, veintitrés? Sí, sí. Uno de los mejores partidos que dio la selección nacional de historia. Contra Italia, contra Italia. Fue ese pinche partido contra Italia. Cristalio de Seña, por favor, paren la mano. Fue un partido de minuto 1 a 90. Dieron una cátedra increíble. Sí, entonces, en ese sentido, creo que no nos tiembla la mano ninguno de los dos. Confiamos en el trabajo que podamos hacer para que también los jóvenes sean protagonistas. Y después, bueno, yo creo que mi trabajo no nada más va a ser con la selección mayor. Tengo que empezar también a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? La sub-20 ya lo estamos viendo ahora en el premundial, que ya consiguieron el boleto al mundial. Eso es una muy buena noticia. Y que son quizás también los que puedan llegar a ese mundial del 2030. Entonces, no es nada más estar presente con selección mayor, sino que la sub-23 y la gente que viene detrás. Es un punto importantísimo lo que hay que decir, Rafa. Él ya está viendo el 30. Ya está con chavos. Que a lo mejor yo no tengo nada que ver ahí con la sub-20, sub-17. Y este güey sí. Porque tiene la necesidad de en seis años poner a los mejores. Y si tienen 23, 24, ya los conoce hace cinco, seis años. Ya los vio en Brasil, los vio en Alemania, los vio rifarse en un mundial. Tiene un paso por delante. Es muy bueno. Sí, sí, porque aparte estaba este ejemplo, ¿no? Que decíamos, México no fue a las Olimpiadas. México no fue al pasado mundial sub-20. Y de pronto, hablando de un futbolista, que ustedes hablan, si lo convocan o no, pues Huescas, que dices, en vez de que sea la selección mayor, es titular con Cruz Azul y está jugando en las promesas de Tulón. Sí, dices, ¿por qué? Contra juegues que tienen 20 años, cuando él debería estar en... O sea, ese tipo de cosas aquí no van a pasar, obviamente. No es este, si tienes 18 años y juegas bien, puta, para adentro y para de madre, cabrón. Bueno, para adentro. ¿Vas a aceptar sugerencias de afuera o nada? Por cuerpo técnico, ¿no? No más de este y del cuerpo técnico. No te lo pregunto porque luego pasa. Si me haces la pregunta es porque no me conoces, Ricardo. No, 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 sí te conozco, nada más que te lo tengo que preguntar porque da la impresión de que otros entrenadores sienten mucha presión de afuera. Cero. O del entorno directivo. A ver, Cristian, yo si algo tengo, porque creo que me conocen, mi único patrimonio es mi cuerpo técnico y mi equipo. Es decir, no puedo permitirme el lujo de que sea el equipo, de que tú opines. Ya te diría también, y Luis lo sabe, y ese ejercicio siempre lo cuento. Mejía Varón, gente de fútbol. Mi Memo Vaz, gente de fútbol. Tuca, gente de fútbol, Javier Aguirre, gente de fútbol. Miguel, un ojo en blanco, dijo, ponga 23 jugadores para el Mundial, 9-4. Solo había 14 en las cuatro listas, 14 iguales. Fíjate, tu gente de fútbol, más o menos todos con esa idea de fútbol y tal, 14. O sea, que entonces va a ser las sugerencias, las ideas, este micrófono, el otro, el de allá, las redes sociales, van a querer que vayan 60 jugadores distintos. Tranquilos los que decíamos nosotros y ya está. Pues este, Javier, Rafa, muchísimas gracias, la neta, y si lo pensamos este güey y yo, creo que me parece que la selección está en grandísimas, grandísimas manos. Tienen una chamba cabrona, pero sí, sí, está linda la chamba como tal, pero o sea, me parece que desde hace mucho tiempo no se tomaba una decisión brava, con huevos para adelante, proyectada y encabezada por dos pinches animales que van a soportar a los propios, hablando de los jugadores, a los de afuera y demás. Entonces, qué chico que están acá y ojalá se la basen a todo mal, porque eso pues nos va a ayudar, ¿no?, a estar en cinco mundiales más, ¿no? Ya sabes, Javier. Muy bien, ya sabes cuál. Que se ando también. Córtale, ¿eh? Adiós. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias.